¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, hoy especial, próximos invitados del programa de Bertín Osborne. Esta semana vamos a tener a Paco León, el protagonista de Aida, uno de los mejores actores de España, y va a ser un lujazo, ¿no? No sabemos muy bien lo que va a pasar, pero en el anuncio, en la promoción de Bertín Osborne de esta semana, hemos podido ver que va a salir su madre enseñando a Bertín y a Paco León a cómo hacer una receta. No sé, hasta ahí podemos leer, ¿no? Como próximos invitados que están confirmados, está Viviana Fernández, Plácido Domingo, Iker Casillas, Alejandro Sanz, además de Concha Velasco, nada menos. Así que esta temporada de 2016 promete, y bastante, con pesos pesados, de verdad. Y como no me paráis de preguntar, que si sé qué invitados va a haber, pues decidí hacer este vídeo express diciendo más o menos lo que se sabe, ¿vale? Otros invitados, como Felipe González, Pau Gasol o Ricky Martin, están a la espera de poder hacerse, porque tienen problemas de agenda y demás, pero parece ser que la productora del programa está decidido a hacerlos. Así que esto es todo lo que se sabe. Cuando sepamos más, os lo diremos con mucho gusto. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos esta semana con nuevos videoblogs. Chao. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like, y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos, y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! Chau.